Ya estamos trabajando a pleno en estos momentos y durante estos días se está llevando adelante el operativo traslado de urnas a las distintas escuelas acompañado siempre por efectivos policiales, desde la central de concentración en la ciudad de Pérez hacia las 1.452 escuelas que tenemos en toda la provincia. Para cada una de esas escuelas el día sábado va a haber un policía por cada escuela, vale decir, vamos a tener al día sábado 1.452 policías, al día domingo lo vamos a reforzar ya con las primeras horas del día con dos policías más, vale decir, vamos a tener 3.456 policías en todos los lugares de votación. Pero también tenemos que agregar que vamos a tener personal policial en los dos data centers de la ciudad de Santa Fe, en el data center de la ciudad de Rosario, en la Secretaría Electoral, como así también grupos de reserva y personal de patrullaje en las adyacencias y circundante en algunos establecimientos escolares que ustedes saben han sido víctimas de amenazas, una de ellas de balaceras, con lo cual vamos a poner también una especial atención con patrullaje flexible, dinámico y como les decía circundante. Esto nos da un total de 5.808 policías, a los cuales por supuesto se sumarán lo que hoy tenemos en el último reporte documentado, registrado, de 220 patrulleros en el caso de la ciudad de Rosario, que van a estar para la actividad de prevención y las actividades cotidianas que se hacen día a día.